Roberto, Uriel, Jaime, Diego y Dante, amigos desde la infancia, se reunieron el pasado viernes 11 de agosto en las canchas de Lagos de Moreno. Planeaban una noche en la Feria del Pueblo. De acuerdo con las investigaciones, se trasladaron en dos vehículos, pero en algún punto de la noche desaparecieron. Desde entonces, nadie los ha vuelto a ver. El último contacto lo estableció Diego Lara, quien esa noche comunicó a su familia que habían prendido el regreso a casa, pero ninguno de ellos regresó. El sábado 12 de agosto, sus familiares reportaron su desaparición. Desde entonces, todo es incertidumbre. Conferencias de autoridades, lejanos tuits del gobernador Enrique Alfaro, videos que irresponsablemente se viralizaron. Hasta ahora, lo único que se sabe es que no han sido localizados. Unas horas después, fue encontrado el vehículo abandonado de una de las víctimas. El auto estaba en las inmediaciones del mirador de Lagos de Moreno, el último lugar donde los jóvenes, todos entre los 19 y 22 años de edad, fueron vistos por última vez. En el lugar, la policía localizó manchas de sangre y cinchos. A pesar de ello, el lunes 14 de agosto, la fiscalía aseguraba que no había pruebas para sostener que el grupo de amigos hubiera sido víctima de una desaparición con violencia. Un día después, todo se enturbió más. Varios medios de comunicación, opinadores y decenas de perfiles de redes sociales comenzaron a publicar fotografías y videos que presuntamente revelan la ejecución de los jóvenes, algo que hasta hoy no ha sido confirmado por la Fiscalía de Jalisco. Esa noche, en una maniobra que poco se entendió, la Fiscalía convocó a los familiares de los jóvenes para ver las pruebas. Nos comentan de manera preliminar que consideran que hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en la fotografía se trata de sus familiares. No obstante esta consideración, nosotros vamos a continuar trabajando en su búsqueda y localización. Mientras tanto, en el tramo carretero Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, las autoridades localizaron un segundo vehículo. Fue incinerado y en su interior fueron localizados presuntos restos humanos. Esta mañana, la Fiscalía confirmó el hallazgo de los restos calcinados de cuatro personas en una finca en Lagos de Moreno. Presionada por los familiares y la sociedad, la Fiscalía de Jalisco deslizó que los hechos podrían estar relacionados con el crimen organizado.